¿Qué tal? Muy bien. Teresa, déjame que te felicite lo primero porque la mayor parte, yo creo que la totalidad de las noticias que yo he dado aquí, son noticias tuyas, publicadas en Ocidiario, de seguimiento de todo lo que está denunciando el señor Calvente y de seguimiento de todo aquello a lo que no quiere responder Pablo Iglesias. Déjame que te haga la primera pregunta. Aquí aludíamos y así lo publicamos a que Calvente ha presentado pruebas ya, que cuenta con pruebas del dinero que esta gente utilizó, del dinero que manejó, de los contratos irregulares, todo eso está aprobado judicialmente. Es decir, el señor Iglesias va a tener un problema con esto. Teresa. Efectivamente, la denuncia que presentó ante la Guardia Civil, que luego se remitió al juzgado de instrucción número 42 de Plaza de Castilla, él acompaña esos 45 folios de la denuncia con pruebas contundentes, contratos con la empresa chavista Neurona y otros contratos con otras empresas brasileñas. Es decir, esa manera en la que Pablo Iglesias intentaba desacreditar al abogado purgado de Podemos diciendo que no tenía ni una sola prueba, eso es totalmente falso. La denuncia de 45 folios está acompañada de anesos y estos anesos son contratos, contratos realizados de manera irregular. Hay incluso también otras pruebas, como por ejemplo son, nos acordamos de los discos duros de Bárcenas, por lo mismo ocurrió en la sede de Podemos con los discos duros de Marta Flor. Esto parece ser que no ha saltado o no se ha hablado mucho de ello en los medios de comunicación, en OK Diario sí que hemos hablado de ello, que fue que un directivo de Podemos decidieron hacer un clonado de los discos duros de Marta Flor y esto lo presenta con pruebas porque se pagó a una empresa de informáticos externos para poder hacer este clonado. O sea, ya no solamente son financiación irregular, aunque la Fiscalía ha dicho que solamente se investiguen los contratos de Podemos, tenemos que tener en cuenta que en el juzgado 42 hay dos asociaciones, o sea, una asociación personada y luego está el partido político Vox que si él lo pide los personados con más oposiciones populares el juez lo investigará. A mí hay una cosa que me llama la atención porque hay medios que están diciendo solamente ha pedido, por cierto, que es la Fiscalía de Madrid la que lo ha pedido, no el juez el que se ha pronunciado sobre ello, dice solamente han puesto el acento en el tema de Neurona, no en el resto. A ver, perdón, es que el tema de Neurona es todo lo que hemos narrado, es que en el tema de Neurona hay ingresos ilegales, en el tema de Neurona hay caja B, en el tema de Neurona hay manos metidas. Por cierto, en el tema de Neurona aparece una persona muy predominante que en estos momentos se pega por ahí de televisión en televisión pegando a la herida, se llama Juan Carlos Monedero. Efectivamente, y a mí además, fuentes judiciales, lo que me cuentan es que este juez, el juez Juan José Escalonilla, aunque la guerrilla de Podemos, como bien decías antes, ha intentado desacreditarle y el panfleto de Ina Bolseján también lo ha intentado hacer, este juez es un juez muy minucioso, se trabaja todo con mucho detalle y si él vio delito en un primer momento, si una de las acusaciones le pide que investigue, estoy segura que el juez Juan José Escalonilla va a investigar. Pues muchísimas gracias Teresa y sigue con esa función que es absolutamente decisiva para todos, para todos y para este gobierno, para ver si nos los podemos quitar de encima. Muchísimas gracias Teresa. Muchas gracias a vosotros, Carlos. Gracias. Gracias. Gracias.